Consuelo y Paz, Radio Santa Rosa Para el Perú y el Mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa, Consuelo y Paz, Radio Santa Rosa La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A pensar más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa Chimbote nos escucha a través de RSD, Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali Radio Sepagua, La Convención, Radio Quillabamba Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado Satipo, Radio Milenio Abancay, Radio Estación Solar Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente desde el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Chota nos está escuchando por Radio Los Ángeles y Apumaki Estéreo en Lima también a Emetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo Rosa María Palacios, muy buenos días Muy buenos días amigos, me he demorado unos minutos hoy día hemos empezado un poquito después el programa porque a veces pasan cosas en el camino ¿no? Yo venía para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente veo que en la puerta del IDL que alberga también a IDL Reporteros había un contingente policial considerable entonces, bueno, ni modo de estacionarse y correr a ver qué estaba pasando no, no estaban tomando el IDL felizmente no había ninguna diligencia dentro del IDL lo que había era una medida de protección lo que me explicó el jefe de la agrupación un grupo grande era que tenían información de algún acto de agresión contra el IDL este, manifestación, como dice slash, acto agresivo de una turba y habían mandado un equipo, como les digo considerable de policías a proteger la zona que queda en la avenida Prado de Galeaba en San Isidro no solamente estaba el frontis, digamos del IDL cubierto sino había un contingente un poquito más amplio en el edificio de al lado así que si alguien quiere ir hoy día a tirar piedras a perturbar la paz pues se va a encontrar con un contingente la verdad, bien desplegado me imagino, Rosa María esto es por la irresponsabilidad de algunas personas de culpar de un hecho particular propio del señor García a personas que cumplieron su trabajo ha sido terrible durante el velorio de Alan García hemos escuchado cosas que son inaceptables desde los primeros minutos, digamos antes de su muerte el señor González Posada como recordaba ayer Pedro Cateriano culpándolo a él y a Gustavo Gorriti de la muerte de García y también otros no ha sido el único otros desde el fujimorismo y del aprismo yo entiendo que la gente en un momento de dolor y de duelo diga estupideces pasa pues en las mejores familias pasa alguien dice alguna cosa y después se arrepiente toda la vida eso se puede entender los familiares incluso es aceptable en el momento es aceptable en el momento porque bueno están pasando mire todo el mundo quiere darle una explicación a la muerte de un ser querido y puede entenderse pero ya esto parece ser parte de una posición política ¿no es cierto? y y el problema central de esa posición política es que implica grave amenaza contra la vida de Gustavo Borritti contra la vida de los reporteros de Ile de Reporteros contra la vida de Pedro Cateriano es más durante el fin de semana circuló una encuesta de un portal de noticias clandestino supongo ¿no? que decían ¿quién mató a García? y una de las opciones era Gustavo Borritti Pedro Cateriano o sea eso es incentivar claro eso es hacer apología de la muerte este señor lo han matado y eso es mentira pero no solamente es mentira sino que puede terminar en amenazas muy serias contra la vida de los demás el señor García se suicidó porque le dio la gana de suicidarse así de sencillo la decisión la tomó él la pistola la cargó él la nota suicida la hizo él ¿no? no tuvo colaboración de nadie no lo sometió a una discusión de su partido no lo discutió con su familia ni con su secretario ni con el personal de servicio ni con nadie él se mató solo porque le dio la gana de matarse esa es toda la explicación que hay no lo mató la prensa no lo mató Borritti no lo mató Cateriano no lo mataron las masas que lo abandonaron ni sus partidarios ni sus enemigos ni sus ex amigos él menciona al final que decía que tenía más ex amigos que enemigos ni sus amigos silenciosos él se mató así de simple no es nada complicado entenderlo la decisión es personal es una tragedia por supuesto que es una tragedia porque la vida es lo primero que tenemos que preservar todos es un pésimo ejemplo es un pésimo ejemplo lamentablemente está bien documentado en los Estados Unidos que este tipo de acciones tienen un efecto contagio sobre gente que está deliberando en su fuero interno sobre este tipo de de medidas entonces es una desgracia por supuesto que es una desgracia pero el único responsable de esta desgracia es Alan García yo lo dije cuando estaba todavía vivo no lo habían declarado muerto y lo sigo diciendo el día de hoy esta es responsabilidad exclusiva de la persona que decide tomar esta acción nadie más pero claro es necesario perseguir ¿no es cierto? a algunos periodistas porque hay que perseguir periodistas mala época para ser periodista hay que decirlo la gente de Ojo Público Oscar Castilla también Edmundo Cruz de la República están en este momento con sus fines embargados por una investigación hecha sobre narcotráfico porque este presunto ¿no es cierto? narcotraficante que ha sido investigado por la DEA en los Estados Unidos entabla acciones penales contra periodistas como lo hacía Orellana igualito la misma metodología los enjuician a todos le archivan las denuncias pero por ahí caen donde una jueza pues amable con el señor y por fastidiar nomás te embargan todos tus bienes te dejan calato o tenemos el caso ayer de Pedro Salinas de nuevo así es la jueza ni siquiera ha valorado ¿cómo les digo? una prueba presentada por Pedro Salinas no tiene no tiene la más remota idea de lo que es libertad de prensa no se ha enterado que en la constitución dice que no hay delito de opinión no se ha enterado ni siquiera citado el artículo dice la constitución así no hay delito de opinión eso dice la constitución y no entiende que cosa es el suadalicio porque no entiende que el señor Eguren ha convivido 25 años en casas del suadalicio donde donde ¿qué se hacía? ¿no es cierto? se instauraba una cultura de esa institución que promovía el abuso físico psicológico sexual no se ha enterado que es el suadalicio no sabe que cosa es libertad de prensa amanecemos mal hoy día con la libertad de prensa bien contra la pared y los otros que están contra la pared también con amenazas son los fiscales por cierto José Domingo Pérez y los demás fiscales vela etc ¿dónde están ellos sin embargo hoy día? están en Curitiba donde tienen que estar cumpliendo el cronograma pactado con Jorge Barata que ya llegó a la sede del Ministerio Público en Brasil para ser interrogado ya está ahí 7 de la mañana hora de Lima 9 de la mañana hora de allá tenemos dos horas de diferencia lo primero de lo que va a hablar Jorge Barata felizmente es del Metro Lima de las donaciones a la campaña de Alan García en el 2006 y del Metro de Lima de esos temas se va a hablar hoy entonces Barata va a contar lo que sabe tiene que contarlo todo porque si no lo cuenta todo porque si se contradice su dicho con lo que se encuentra en los servidores encriptados de Odebrecht entonces al contradecirse su dicho con eso pues simple y llanamente el señor Barata será procesado en el Brasil por mentir o por omitir información que sí es de su conocimiento el señor Nestre y ya lo adelantó gerente de obra del Metro de Lima se reservaron 24 millones de dólares para COIMAS COHECHO bien claro lo ha dicho él responde por 10 por los otros 14 barata los 10 por los que él responde eran por los que él entrega o manda entregar de Cuba viceministro de transportes y comunicaciones en realidad viceministro de comunicaciones nunca se entendió bien que hacían transportes si no hubiera sido designado para hacerlo por Enrique Cornejo muy bien él y su grupo recibieron 6 millones 800 Atala 1 millón 200 ahí habían 8 Nestre dijo que él podía justificar hasta 10 pero no porque había uno y medio más del primer tramo del metro ok hasta 10 podía justificar los otros 14 dijo barata sabe y aparecieron 4 en manos de los Atala perdón de los Atala en los manos de los Nava y falta todavía 10 más y 10 y infracción y hoy día nos tendrá que decir dónde están y para quiénes eran fueron contratos amañados con transportes Don Reina como se especula también por la cantidad de contratación que tuvo transportes Don Reina en ese periodo quiénes son los doleiros quién traía el dinero cómo lo llevaban cómo lo traía todo eso se va a aclarar el día de hoy un día que estoy seguro Alan García no quería que llegara y sabía que hoy martes llegaba y que el primero era él así de cierto quién está mintiendo acá está mintiendo Gustavo Borritte y de los reporteros Pedro Cateriano que ha publicado un libro completo con la investigación del primer gobierno García un libro que usted puede ir y comprar no hay nada oculto que tiene toda la investigación realizada al primer gobierno García o sea están ahí los datos cualquiera que se quiere informar sabe qué es lo que pasó en el Perú ha sido increíble lo de esta mañana la verdad bueno hay un editorial también hoy día de Gustavo Borritte señalando que ha abordado prudente silencio durante varios días por razones del duelo de la familia del señor García que lamenta su suicidio pero que no van a parar de informar ni van a parar de trabajar en el caso Lavallato que tienen investigándolo ya van a ser 5 años porque hay que recordar una cosa cuando nadie informaba en el Perú sobre el Lavallato y este ya era un escándalo en Brasil cuando Odebrecht se negaba a reconocer sus delitos y de él ya estaba informando en otros países del mundo era un escándalo acá la noticia ha sido noticia recién a partir de que Odebrecht en diciembre del 2016 reconoce a nivel mundial las coimas que ha pagado en un acuerdo de colaboración gigantesco con la Procuraduría que es la Fiscalía en Brasil un acuerdo de colaboración que incluye un reconocimiento ante las autoridades suizas y ante las autoridades de Estados Unidos y el pago de las multas correspondientes a Suiza y Estados Unidos o sea ese fue el inicio para nosotros pero en diciembre del 2016 Gustavo Borritti y Idela reporteros ya tenían publicados dos años de investigaciones sobre el tema por ejemplo al señor Leao Piñeira que ayer no se le pudo interrogar porque su abogado perdió el vuelo y no llegó y se le va a interrogar con otro equipo simultáneamente hoy día se le tiene que preguntar sobre una investigación que publicó justamente Idela por la cual el señor Castañeda Alosio cambiaba el parque que íbamos a tener acá en el río Rimac por el bypass del 28 de julio y Leao Piñeira felicitaba a la señora Giselle Velarde que había trabajado para que trabajaba para OAS y había trabajado para Castañeda y vuelve a trabajar para Castañeda la felicitaba por el cambio porque OAS no quería ser el bendito parque quería un bypass entonces todo eso se tiene que este presentar quien sacó los whatsapp los sacó Idela reporteros estamos hablando hace dos años o un poco más no perdón ya tres se me confunde estamos en 2019 tres años y recuerdo haberle preguntado Gustavo en esta misma cabina ¿por qué no está esta información hoy día en todos los periódicos? nadie le dio ninguna importancia y era una información muy importante sobre cómo OAS había coimeado en el Perú luego vino todo el caso Susana Villarán que es mucho más complejo porque implica la firma de los contratos pero lo de Castañeda lo de Castañeda sucedió meses después de haber sido elegido perdón la conversación del chat es antes de que sea elegido antes están pactando para que después ¿no es cierto? ya no se haga y eso fue lo que efectivamente sucedió entonces es algo que tú no puedo creer que teniendo estos hechos delante de nuestros ojos ¿no es cierto? sigan insistiendo en que la culpa la tiene la prensa la culpa no la tiene la prensa la culpa la tienen los políticos corruptos ¿para qué? ¿para qué se corrompen? Gustavo ahorita se mencionó una frase que yo he escuchado también estos días y que la recoge también Juan Carlos Tafur en su columna ¿no? no politicen la justicia pero si son los políticos los que delinquen ¿qué cosa vamos a hacer nosotros? cuando los políticos dejen de delinquir no politicizaremos la justicia pues empecemos por ahí empecemos por ahí y yo no estoy adelantando condena contra nadie o sea todo esto tiene que verse en juicios orales donde las partes puedan defenderse donde haya debido proceso etcétera pero no en vano ¿no es cierto? estamos diciendo que al menos un grupo importante de políticos peruanos de todas las tendencias se han mezclado con dinero sucio tal vez en algunos casos no sea delito pero si se han mezclado con dinero sucio ¿no es? ¿quién está politizando la justicia? ¿la prensa o los políticos? en fin pausa regresamos vamos a estar en la línea telefónica con el señor César Nakazaki regresamos en un momento Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulvito y volei cumpleaños 15 años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulvito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero veinte cero nueve en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp nueve siete seis ciento noventa y nueve cuatro veinticinco o nueve siete seis tres siete tres seis dieciocho Radio Santa Rosa sesenta y dos años llevando buenas nuevas en tu vida y esta vez Radio Santa Rosa te lleva a Guacho la capital de la hospitalidad este próximo sábado veintisiete de abril visitaremos la búfera de medio mundo conocerás las pirámides de Bandurria una joyita arqueológica escondida su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas además degustaremos de su rica gastronomía viaje cómodo y placentero informes e inscripciones en Girón Camarás ciento cincuenta y ocho Lima o en nuestra central telefónica cinco 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 treinta y ocho siete ocho anexo ciento uno Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María el doctor César Nakazaki ya se encuentra en la línea telefónica doctor muy buenos días buenos días Rosa María gusto en saludarte qué pena que no esté acá en el estudio para tener una conversación más amplia pero vamos a hablar de un asunto que nos preocupa a todos que es el asunto de la prisión preventiva de la detención preliminar medidas que se han usado ampliamente por la fiscalía que son legales que están en perfecto digamos este digamos su uso puede ser este perfectamente atendible pero que usted ha impugnado en el caso de Pedro Pablo Kuczynski por razones también creo yo atendibles sin embargo quisiera empezar por las razones de fondo de la acusación la fiscalía señala que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha realizado actos de transformación conversión ocultamiento de que configuran lavado de activos porque recibe dinero de Odebrecht y lo utiliza para comprarse una casa disfrazando estos dineros explícanos por qué usted cree que estas son teorías pero que no tienen ningún asidero en la realidad permíteme precisar bien la imputación es un poquito más amplia lo que dice es que PPK celebra un pacto de corrupción con Odebrecht Odebrecht le paga sobornos a través del departamento de operaciones estructuradas y hacen una operación estructurada que sería los contratos de servicios financieros que en realidad eran simulados porque verdaderamente eran pagos de sobornos ese es el cargo concreto así es muy bien ¿por qué esto puede resultar falso en primera instancia? ¿aló? ¿aló? sí ¿por qué ustedes señalan que esta imputación es falsa? porque lo siguiente no falsa no está aprobada en el estándar de sospecha grave es el que se requiere para una prisión preventiva o sea nuestro argumento no es que no haya proceso sino que haya proceso sin prisión preventiva entonces la prisión preventiva como tú perfectamente sabes exige un estándar probatorio muy alto de sospecha grave que nosotros pensamos que no se cumple porque Odebrecht a través de sus diversos funcionarios y sobre todo por la documentación contable que ha entregado al fiscal establece que no hubo operaciones estructuradas que lo que se pagó fue un pago real por servicios que se dieron y que salió de las cuentas oficiales y legales de Odebrecht en el Perú entonces nuestro punto es si no hay caja 2 y no hay operación estructurada como dice la fiscalía no hay soborno ese es nuestro punto así es muy bien si ese es el punto central de la imputación ¿no cierto? por lavado de activos ¿qué relación tienen? porque así se ha solicitado la detención preliminar que no se ha otorgado pero se ha solicitado de la secretaria y el chofer porque la fiscalía intenta probar que son una banda una organización criminal para decirlo con propiedad al no estar ellos con prisión preventiva ¿no está diciendo en cierta forma a la justicia que no consideran que estén actuando como organización criminal? bueno lo que a ellos los están excluyendo por peligro procesal Rosa María en el caso del chofer y la secretaria si reconocen que no hay peligro procesal ya y cuál peligro procesal hay en el caso del señor Kuczynski que está echado en una cama en cuidados intensivos con el corazón con arritmia esa es la pregunta de la tinca efectivamente Pedro Pablo Kuczynski ha ido a declarar once veces once veces ha ido a declarar ha entregado más de mil quinientos documentos y por ejemplo dicen que hay peligro de fuga porque no fue a declarar como testigo en el caso de Toledo claro ese es el peligro bueno ustedes están yendo a la apelación el problema doctor es que la apelación se puede demorar dos, tres, cuatro meses con el nuevo código se ha mejorado Rosa María yo lo sé pero yo te diría dos meses mínimo no, no mira, mira yo te diría que dos cosas la mejora del nuevo código y el caso emblemático entonces la sala nacional y la sala anticorrupción están tratando de respetar el plazo yo te diría que si el fiscal como el apelado también presenta su apelación mañana miércoles que se le vencería ya el plazo tranquilamente estamos en audiencia martes a jueves de la próxima semana claro porque supongamos que el señor el señor Cuchis que tenga una muy buena atención médica que la merece como cualquier ser humano y ya se siente un poquito mejor entonces lo tienen que mandar inmediatamente a la DIROE supongo que es a donde van a colocar a todos los expresidentes ¿es así? sí por supuesto eso es lo que se generaría en el caso que se mantenga la prisión preventiva por eso la ley sabiamente dice que cuando se trata de personas mayores de 65 años 6, 5 y es ya casi 7, 8, 1 y no presentan un peligro procesal grave como ser jefe de una banda de asaltantes o extorsionadores las personas se les procesa con arresto domiciliario claro pero esa norma usted sabe que tiene una colita pues que dice que si presentan riesgo procesal igual se van a la casa ahí voy ahí voy justamente por eso con el ejemplo un peligro procesal de máxima intensidad como tener una organización vigente de exorcionadores claro pero el tema el tema con Kuchinsky no hay ninguna evidencia de peligro procesal el tema con Kuchinsky es A es un hombre con plata con recursos con contactos B ha tenido la nacionalidad norteamericana si puede y se llega a escapar por una frontera y llega a los Estados Unidos extraditarlo va a ser muy complicado por lo tanto mejor guardado que en su casa claro digamos eso que podría resultar algo lógico ya la Corte Suprema ha dicho que se necesita peligro concreto entonces el análisis sería si tiene un año cuatro meses de investigación no es un caso que recién va a comenzar tiene un año cuatro meses de investigación tiene impedimento de salida le hemos congelado todas las cuentas le hemos congelado todos sus bienes en este momento no tiene patrimonio que disponer y durante el año cuatro meses no ha faltado a ninguna diligencia y contribuye con la investigación la hipótesis debería ser pro procesado no contra el procesado claro pero el asunto acá es que hay actos previos del señor Kuczynski por ejemplo que él pidió permiso para irse a Estados Unidos a operar entonces tiene una voluntad de abandonar el país esa es una gran pregunta porque ahí el tema es el siguiente los actos de defensa los pedidos de defensa pueden ser considerados para construir peligro procesal definitivamente no porque el acto de defensa en el caso que estuviese mal hecho tendría que haberse denunciado que había conducta temeraria conducta maliciosa y aquí se sanciones al abogado me hubieran multado me hubieran excluido del proceso pero la mala práctica del abogado entre comillas no significa que la persona se vaya a la cárcel porque Kuczynski no sabe cuáles son los requisitos cuando se puede pedir permiso de salida o cuando se puede oponer a una exhibición entonces acá ese es un tema bien interesante para la sala el peligro procesal se construye con peticiones de la defensa y eso vamos a discutir que es inconstitucional bueno muy bien la otra historia también el asunto planteado que seguramente se planteará en la sala es que la esposa del señor Kuczynski vive en los Estados Unidos y se ha negado sistemáticamente a asistir ella a las citaciones que tenía en el Perú no 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 eso es un comentario periodístico pero ni está en el planteamiento dicen simplemente que no tiene arraigo familiar porque su familia no vive acá y son hijos mayores de edad y por tanto él no tiene obligaciones de mantener o de alimentos entonces lo que yo señalo es lo siguiente ahí que debe entenderse por arraigo familiar arraigo familiar no es obligación de mantener hijos solamente o que todos vivan juntos arraigo familiar es tener una familia por la cual no fugarte y tener una familia por la cual defenderle su nombre entonces lo que nosotros discutimos ahí es que si hay un arraigo familiar pero ojo a la señora Nancy Lange no la han citado como testigo y que no es que ella esté incurriendo o esté inasistiendo reiteradamente eso no es verdad y tampoco se ha planteado en el caso para ser preciso muy bien pero sí efectivamente pero ella tenía una citación y al año pasado y no asistió no sé si se le reiteró o no se le reiteró ya no se le reiteró ya no se le reiteró justificamos la inasistencia ella tuvo un accidente en Estados Unidos estuvo hospitalizada se documentó todo y ahí quedó el tema era Hamilton Castro me acuerdo así es no se le reiteró la citación entonces en realidad no porque para lo que es el tema Westfield First Capital ya se ha traído a los del banco de crédito a los de apoyo a los de Odrebrez no resulta un tema relevante bueno ¿qué pasa entonces? ¿por qué no viene al Perú? la familia está viniendo al Perú está viniendo al Perú van a venir progresivamente lo que sucede ya son temas de intimidad la familia de ella es una familia muy anciana entonces tiene un hermano menor que sufre una gravísima enfermedad y la madre de ella por la edad no tiene ahorita quien cuidar a ese hermano menor por eso es que se ha quedado ahora hay otros temas también sobre el arraigo familiar lo que dice la fiscalía es objetivamente cierto los hijos del señor Kuczynski no viven en el Perú su esposa no vive en el Perú no tiene ningún familiar directo en el Perú mira yo no me quedo ahí porque te diría una persona que no tiene familia así como han dicho que ni ser rico ni ser pobre ni ser propietario ni no ser propietario tener familia o no tener familia por sí solo no es un elemento para mandar 36 meses a una persona a la cárcel convengo que él es un hombre solo convengo que su esposa está en Estados Unidos y convengo que sus hijos son mayores no lo discuto pero así sea verdad ese hecho no es suficiente para una prisión preventiva no evidentemente tiene que haber un riesgo de perturbación de la acción probatoria en ese caso lo que le han dicho es que no ha facilitado el interrogatorio o la o la ubicación siquiera de la contadora que no es contadora en realidad que es un personal administrativo Denise Hernández ¿qué hay sobre ese asunto? si es contadora de Westfield quien informó que era contadora de Westfield es el propio Pedro Pablo Kuchinsky nosotros le hemos ofrecido como testigo hemos dado la dirección que conocemos que dicho sea de paso no es falsa ahí ha habido una equivocación porque no se ha leído bien toda la información internacional sobre esa oficina pero hay algo de fondo si se trata de un investigado el investigado tiene derecho de no incriminación no se le puede obligar a que brinde información y en el caso que no la brinde su negativa a brindar información del investigado no de un testigo no puede implicar que vaya a la cárcel bueno evidentemente pero ese es uno de los argumentos utilizados por la fiscalía bueno efectivamente el fiscal hizo ese planteamiento del juez a mi modo de ver prejuiciado porque era desde el comienzo de la audiencia que se veía que él favorecía la tesis del fiscal ha dicho que sí ahora nosotros hemos apelado el día de ayer y confiamos que la sala revierta esta prisión preventiva que ha sido unánimamente criticada por la comunidad jurídica y diversos autoridades así es sin embargo parece ser que esta va a ser le digo por otros casos el más o menos el tenor en el caso de Keiko Fujimori donde sí se probó actos sí se probaron actos de perturbación de la justicia sobre todo en el caso de otros testigos o otros coautores yo presumo que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski hasta que no se llegue al tribunal constitucional va a seguir sucediendo lo mismo por lo menos en el poder judicial la respuesta ha sido igual yo lo que veo Rosa María es que vivimos una situación muy especial nuevamente nos enfrentamos a un problema que por cierto no es nuevo que es el abuso de la prisión preventiva pero que tiene ahora una característica la corte suprema y el tribunal constitucional están haciendo esfuerzos significativos con sentencias y casaciones para dar las herramientas adecuadas a los jueces para corregir o sea ya hay las herramientas lo que hay que lograr ahora es que los jueces las utilicen y confío en que eso se produzca en este caso bueno pero es que no las utiliza o sea yo he leído la sentencia también de la corte suprema reciente la última donde dice exactamente lo que usted dice pero el juez en primera instancia no le ha hecho caso el juez de investigación preparataria no le ha hecho caso en absoluto ¿por qué la superior podría hacerle caso? primero porque son jueces de más experiencia más cuajados este juez es un juez que recién se ha incorporado al sistema anticorrupción viene de Ancash reemplaza lamentablemente a un juez Chuyo que era un juez muy bueno en la sala anticorrupción y ya la sala ha corregido en otros casos ¿no? o sea hay otros precedentes donde la sala ha corregido creo que más aún este es el primer caso del sistema anticorrupción de los casos donde se va a analizar por ejemplo el arresto domiciliario o una persona de más de 80 años creo que hay varios temas que van a motivar a que la sala pueda revertir esta extensión arbitraria doctor hay otro asunto que va a ir más en el fondo digamos de la acusación el día que se acuse pero que creo que debió haberse visto desde el principio el caso del señor Kuczynski en el peor de los casos es un caso prescrito o sea en el peor de los casos me refiero a su situación jurídica es decir si cometió un delito es un delito de tráfico de influencias o es un delito de negociación incompatible y esos delitos si se cometieron en el 2006 o aún si se hubieran cometido el 2009 el 2019 están prescritos ¿por qué no se ha ido por ese camino? ¿por qué se ha permitido la imputación por lavado? Justamente lo que sucede es que como el delito de lavado es autónomo así esté prescrito el delito fuente de lavado de activos se puede mantener pero tú muy bien marcas y yo comparto plenamente tu reflexión así como en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia jamás va a ser lavado de activos por tantas cosas que hemos analizado en otro momento si acá mira se acaba de ya está a punto de aprobarse el acuerdo entre Odebrecht y el Estado peruano en ese acuerdo la Fiscalía le acepta a Odebrecht dos afirmaciones le acepta que no hubo sobornos en Transbase Hermos que es uno de los proyectos del caso Kuchinsky y le acepta que en la interoceánica sur tramos dos y tres al único que se ha coimeado es a Toledo entonces la pregunta del millón es ¿por qué la Fiscalía para celebrar el acuerdo con Odebrecht acepta que en Olmos no hubo coimas y acepta que en la INSA solo se coimeó a Toledo y el mismo hecho no lo quiere aceptar para que no haya prisión preventiva de Kuchinsky yo tampoco lo sé pero digamos yo creo que al igual que en el caso de Keiko Fujimori sus abogados debieron pelear diciendo que no había lavado y en el caso de usted lo mismo al margen de las condiciones el primer presupuesto para la prisión preventiva es que existe un delito con una pena superior a cuatro años si no hay ese delito ¿cómo se va a ordenar prisión preventiva? porque digamos la tragedia sería que te metan treinta y seis meses con prisión preventiva y no te acusen nunca porque resulta que el fiscal no puede probar el delito nosotros discutimos que no hay delito nosotros discutimos la prueba suficiente el peligro procesal y la proporcionalidad los tres temas los estamos discutiendo claro pero no no digamos el debate sobre el primer punto no se recogen en la resolución del juez mayor explicación ese es uno de los cuestionamientos fundamentales el juez no ha dado respuesta a ninguno de nuestros argumentos es importante que los radio oyentes conozcan las personas no tienen derecho a que se les dé la razón pero si tienen derecho a que se les explique por qué no la tienen y el juez no ha enfrentado ninguno de nuestros argumentos por eso es que lo que te estoy comentando no lo ves respondido en la resolución de prisión preventiva así es es extraño bueno y pregunta ya sobre la salud del expresidente ¿cómo continúa? ¿aló? no te escuché muy bien no no la pregunta es la salud del expresidente porque es un tema central ¿cómo continúa? ¿qué perspectivas tienes? ¿cuál es como dicen los médicos ¿cuál es la prognosis? sigue en la unidad de cuidados intensivos la presión auricular ya se ha empezado a controlar pero la ventricular hasta ahora no está controlada sigue con problemas va a tener que hacerse en alguna intervención porque entiendo que se le hizo un cateterismo que lo que busca son efectivamente el cateterismo se ha hecho no se ha encontrado una arteria obstruida que implique una cirugía pero sí un tratamiento medicamentoso porque adicionalmente al tema de la presión tiene un severo problema de coagulación que también se le están tratando de controlar bueno normalmente los pacientes con este tipo de dolencias están tomando anticoagulante normalmente y efectivamente el control es complejo porque cualquier cortecito que una persona anticoagulada tiene implica una enorme hemorragia entonces tiene que controlarse eso muy rápidamente me imagino que él está tomando anticoagulantes y por eso lo tienen que controlar por ahora sí es un tema un poco complicado ahí se le han juntado tres problemas que en la unidad de cuidados intensivos se está haciendo todos los esfuerzos por controlar pero al día de hoy uno se ha ya casi solucionado pero hoy otros dos que están pendientes así es bueno muy bien muchísimas gracias doctor espero tenerlo pronto para poder conversar así cara a cara en el estudio y poder seguir hablando de temas legales que creo que es bien importante conversar gracias por estar con nosotros a ti Rosa María buenos días muy bien y ahora sí vamos a una pausa y regresamos yo he perdido el twitter por eso no les puedo contestar nada pero imagino que hay muchas preguntas del público también hay preguntas vamos a la pausa y volvemos sodomco sociedad dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos radio santa rosa buenas nuevas en tu vida ¿quieres dejar de usar lentes? mejorar tu salud visual ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro facebook y www.oculaserperu.com por verano 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía Oculaser líderes en láser para la visión Si quieres ser un fraile predicador conócenos ingresa a www.jovenes.org o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores Los discípulos deben volver a Galilea para ver al resucitado Galilea era su casa su tierra un pueblo de muchas mezclas Nuestra vida es como Galilea Allí conviven mezclados fe y escepticismo amor y odio luz y oscuridad La resurrección de Jesús te invita a tener unos ojos abiertos para mirar el amor que florece en tu vida y al resucitado que camina delante de ti Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación estamos ya comunicados con Lima en Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Zucayali Radio Zapagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Emisoras Dominicas del Perú también en Huánuco a través de Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancax Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Radio del Arzó Dispado de Huancayo Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Yurimaguas el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente Chota en Cajamarca Radio Los Ángeles Apumak Estéreo Ametagua y también a través de nuestra página web Rosa María Muy seguimos conversando sobre estoy muy abrumada con la cantidad de preguntas que hay pero vamos poco a poco hay algunas personas que están preguntando por qué Erasmo Reina está participando en este instante en Curitiba en interrogatorios a Barata también se ha presentado Aurelio Pastor como ustedes saben Aurelio Pastor ex ministro de justicia es abogado y es en este caso el día de hoy representante legal de Luis Alba Castro en esa categoría se ha presentado como ustedes saben hoy día se va a tocar el tema de las donaciones de campaña del año 2006 de Odebrecht a Lapra a través de Luis Alba Castro el señor Erasmo Reina ha señalado que él es ahora abogado del partido el partido no está en proceso el que está haciendo investigar es Luis Alba Castro no el partido aprista que yo sepa en todo caso hay que explicarlo de nuevo artículo 78 del código penal la acción penal se extingue uno por muerte o sea Alan García ya no está en proceso y no puede estar en proceso ¿por qué? porque ha muerto y por lo tanto no se puede perseguir una condena contra él y tener éxito porque no hay a quien aplicársela ¿ok? eso es clarísimo pero B y eso hay que decirlo la acción penal se extingue pero no la acción civil ¿y qué cosa es la acción civil? la reclamación de una reparación civil por el daño causado por una persona al estado ¿ok? que también podría ser como cualquier reparación civil como cualquier indemnización civil por daños y perjuicios o lo que se conoce como responsabilidad civil extracontractual ¿ok? ¿hasta dónde alcanza la reparación civil? hasta si se comprueba un delito hasta donde alcanza el patrimonio personal del imputado ¿ok? pero hay una tercera razón la ley de extinción de dominio persigue a los bienes no a las personas no es una acción penal es una acción autónoma que tiene jueces especializados entonces ¿qué busca la extinción de dominio? que el dominio que tienes sobre bienes adquiridos con dinero ilícito se extinga eso se llama extinción de dominio ¿ok? entonces ¿qué sucede? por ejemplo vamos a poner un ejemplo cualquiera un narcotraficante ¿ok? compra una casa muy bien la pone a nombre de una empresa offshore esa offshore se la vende a su primo ese primo se la pasa a su hijo ese hijo se la pasa a su tío no importa basta con que ese bien provenga de una actividad ilícita para que el bien sea perseguible se murió mi tío y me dejó en Suiza una cuenta con un millón de dólares muy bien y resulta que mi tío era un traficante de madera ¿ok? y resulta que mi tío se murió eso es hecho no hay acción penal contra él pero ese dinero en Suiza de un millón de dólares si la fiscalía puede demostrar que proviene de estos actos ilícitos se incauta ¿ok? los bienes que se persiguen provenientes del delito sean dinero sean bienes inmuebles bienes muebles bienes de cualquier naturaleza de cualquier naturaleza los bienes que se persiguen se incautan porque son el objeto del delito o sea con eso se ha delinquido se ha ocultado en el lavado se oculta ese es el objeto del delito muy bien entonces si el señor Alan García ya no procesado tiene bienes que se prueba en los hechos de sus co-imputados provienen de una actividad criminal esos bienes van a ser perseguidos esos bienes van a ser perseguidos van a ser incautados para beneficio del estado y también si resulta que de los hechos ¿no es cierto? de los otros co-imputados se deriva que el señor Alan García tiene responsabilidad civil civil tiene que pagarse la reparación civil al estado entonces su abogado podría participar en la medida en que se discutan esos hechos no creo que en esta etapa del interrogatorio el señor Erasmo Reina tenga nada que hacer sobre la declaración barata respecto a las actividades penales de Alan García el señor barata tendrá que responder sobre ellas por supuesto porque le dan esos hechos contexto a la participación de sus co-imputados pero el señor Erasmo Reina no tiene ningún propósito en discutir la acción penal porque no hay acción penal contra Alan García y que yo sepa no hay acción penal contra el partido aprista lo que hay es acción penal contra Luis Alba Castro contra él sí pero no contra las otras personas así que eso que más o menos es confuso me imagino que ya está quedando claro para todos ¿qué más? Bueno preguntan los fines del señor García seguro están a nombre de tercero no importa es irrelevante se persigue el bien no las personas el bien o sea ah no hay no hay o sea el carro puede haber pasado por diez manos se persigue el carro claro las personas pueden decir yo compré de buena fe pero claro en el caso de García es un poco difícil que alguien pueda decir que ha adquirido buena fe ¿no? va a ser muy difícil probar a alguien que ha adquirido buena fe César Villarreal nos pregunta si están suspendidos los beneficios presidenciales de Pedro Pablo Kuczynski y anulados los de Alan García ya ahí viene un tema complicado lo que sucede con Pedro Pablo Kuczynski es que no se le está investigando por hechos ocurridos durante su mandato sino por hechos que ocurrieron cuando él no era presidente sino era ministro el antejuicio para ministros del año 2006 terminó el año 2011 él ya está fuera del beneficio hoy como ministro de estado está fuera de beneficio como presidente de la república tendría que estarse investigando los hechos de su presidencia pero los 20 meses de presidencia no están en discusión no hay ninguno hecho de su presidencia que haya sido discutido sino tendría que estarse investigando ¿no cierto? tendría que estarlo investigando el fiscal de la nación por enriquecimiento ilícito durante su gobierno por ejemplo pero no no es así son hechos anteriores a que él fuera presidente de la república por eso no está dentro del beneficio de protección de antejuicio ¿y el presidente García sigue teniendo derechos? no porque acuérdense ustedes igual él fue presidente del 2006 al 2011 terminado terminado su mandato tiene 5 años ¿termina cuándo? 2016 por esa razón él le pide al fiscal de la nación nuevamente el señor Edmundo Peláez Bardales ustedes recordarán que lo investió por enriquecimiento ilícito y el segundo el señor Edmundo Peláez lo exonera dice que todo está perfecto que las cuentas cuadran perfecto que no hay ningún problema ¿por qué lo hace voluntariamente? lo pide y lo solicita García porque tenía el beneficio pues y lo hace entre los 5 años siguientes haber dejado ser presidente ¿y ante quién lo hace? ante un fiscal con el que tenía amistad entonces claro salió Límpio y obtuvo una cosa que se llama cosa decidida que es que no te pueden abrir nueva investigación salvo que hayan nuevos hechos y de repente se armó el escándalo Lavallato y ya digamos cambió completamente el escenario nos preguntan sobre la pensión del señor Alan García ¿va a pasar a la viuda y a los hijos menores de edad? así es el señor Alan García nunca se divorció de Pilar Nores hicieron separación de bienes si sus bienes se encuentran separados pero nunca hubo un divorcio está legalmente casado con Pilar Nores por lo tanto la pensión de viudés pasa para Pilar Nores y el único hijo menor de edad que tiene es Federico Danton que tiene 14 años cuando cumple 18 años se suspende para él la pensión hasta el momento sí porque además hay que decir una cosa que es bien clara Alan García hasta hoy día es inocente su pensión se tiene que seguir pagando como se ha venido pagando en los últimos años su pensión de expresidente no hay duda en eso todo el mundo me pone carita así carita triste no, no hay duda miren Alan García murió sin haber sido condenado y nosotros tenemos en la constitución una presunción que se llama la presunción de inocencia nos guste o no nos guste ante la ley es inocente ante usted que me escucha usted puede hacer el juicio que usted quiera pero ante la ley es inocente y por lo tanto los beneficios etcétera que ha tenido durante su vida se siguen manteniendo en tanto no se pruebe lo contrario y no se va a poder probar en su caso ¿por qué? porque no se porque la acción penal se ha extinguido o sea la pensión no la van a perder porque la acción penal se ha extinguido y el de enero con el cual se paga la pensión es dinero lícito que proviene del tesoro público o sea la pensión continúa y va a continuar ahora si estas personas son parte luego de una imputación esa es otra cosa pero la pensión se sigue pagando ¿podrías explicar la incautación del dinero y los bienes bueno esto es creo que es de Alan García mire a todos los interesados les recomiendo que lean el decreto legislativo 1373 el último que ha salido se publicó el año pasado es de este gobierno es de Vizcarra y Villanueva y Ministro Ceballos es un decreto legislativo que modifica uno anterior que explica claramente que se persiguen los bienes no las personas los bienes imagínese usted que se descubre que hay un hotel ¿no es cierto? en un lugar del Perú y que ese hotel todo el mundo sabe que es de los narcos ¿no? pero resulta que no se sabe bien quienes son los narcos que la identidad de estos está oculta que pertenezca un offshore cuyos verdaderos propietarios están ocultos en fin se hace toda la investigación pero se determina claramente que esto es un bien producto de actividad ilícita aun cuando no se pueda identificar a sus verdaderos propietarios si se identifica que vienen de actividades ilícitas se incauta porque se persiguen los bienes no a las personas sino los bienes porque además hay que explicar una cosa que es importante estos crímenes de criminalidad organizada son crímenes internacionales o sea tú puedes ocultar dinero en otro país no solamente dinero bienes en otro país cada vez más por cooperación internacional tenemos convenios bilaterales con muchísimos países del Perú justamente para identificar bienes que están siendo ocultos en nuestra economía que provienen de actividades ilícitas en otros países y también bienes que provienen de actividades ilícitas en el Perú que se ocultan en otras economías entonces es muy importante perseguir los bienes más allá de perseguir a las personas que más este proceso Diego nos pregunta este proceso de extinción de dominio puede usarse como insumo puede usar como insumo el proceso penal es que lo va a usar inevitablemente pero no en el caso de Alan García porque Alan García está muerto repito la acción penal se ha extinguido para él pero sí para los otros miembros de una organización criminal supongamos supongamos esto es una hipótesis que alguna persona viva no es cierto que está siendo en este momento procesada le dice al fiscal decide colaborar y le dice fíjese estos inmuebles que se han comprado se compraron con el dinero que yo entregué como parte de esta coima entonces se van sobre los inmuebles no tienen que irse sobre las personas los herederos no heredan la acción penal ese es un disparate completo pero ni en el medioevo pero sí los bienes los bienes tienen una persecución porque derivan efectivamente de una actividad penal de una actividad ilícita ¿qué más? ¿cuánto es el monto que reciben en pensión? ¿sabes? creo que son 10.000 soles me parece porque es el el básico del presidente que es 15.000 soles menos el impuesto a la red en fin no sé algunas deducciones que hay seguro etcétera creo que termina en 10 o 12.000 soles con descuentos creo que son de 10 a 12.000 soles que se divide en 12 en este caso ¿no? si se descubre que el señor García es culpable ¿no se le puede declarar culpable? no 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 señores las lamento tener que informarles no o sea nosotros podemos llegar todos al convencimiento que es culpable por la conducta de sus coimputados por las declaraciones del señor Barata pero una declaración judicial de culpabilidad en el caso de García no va a haber de nuevo se extingue la acción penal pero no la acción de incautación de sus bienes que eso quede claro si es que estos bienes se comprueba son de origen ilícito ni tampoco la reparación civil ¿hasta dónde la reparación civil? hasta donde alcance el monto de su patrimonio ¿no tiene patrimonio? bueno no hay forma para la reparación civil bueno las preguntas van en torno al dinero que va a recibir ¿no? todas las preguntas el morro acá es impresionante ¿no? todos quieren ser 15.800 me dicen sí pero hay descuentos hay descuentos varios y entonces tienes que pagar un descuento por salud me parece por lo menos de salud y no estoy segura pero creo que sí que está sujeto al descuento impuesto a la renta entonces ahí con los descuentos sí tienes porque es una remuneración finalmente tienes un pequeño una pequeña merma ¿no? entonces sí efectivamente y se dividen dos serán 5.000 6.000 soles para cada uno una cosa así ¿qué esperas el día de hoy que diga Barata? bueno primero recuerden que son 4 días ¿no? o sea Barata va a empezar a hablar pero no puede decirlo no puede contar o sea las expectativas de los peruanos son que cuente todo en 30 minutos eso no va a suceder ¿no? tienes que darle tiempo porque recuerden ustedes que Barata ha sido superintendente en el Perú 13 o 14 años me parece o 12 a un rango entonces estamos hablando de una persona que ha estado muchos años en el Perú muy vinculado a la vida política y comercial y empresarial peruana entonces tiene mucho que contar porque además los fiscales siempre van al detalle ¿no? ¿dónde conoció esta persona? ¿cómo la conoció? y arrancan desde ahí ¿y cómo conociste a Abel? ah muy bien ¿y de ahí qué pasó? ¿y a dónde fueron? ¿y qué hicieron? hasta que llegan le deposité la plata en la cuenta tal van a pasar varias horas ¿no? porque los detalles importan para generar justamente situaciones de contexto ¿no? o sea a veces no puedes explicar por qué esta persona esta esta ferro de esta otra ¿no? si no se conocen no encontramos el vínculo y de repente tate ahí estaba el vínculo entonces la investigación lo que te va dando justamente es eso con mucha paciencia estableces los vínculos estableces las relaciones estableces la la relación de confianza o desconfianza de amistad o enemistad entre las personas lo que te da sobre todo para una organización criminal que es tan compleja te da un universo de personas que participan en una determinada operación y eso es larguísimo porque además entiendan ustedes que en el caso de Odebrecht hay muchas personas coimeadas no es dos o tres que a su vez reparten a otros no acá se ha trabajado solamente piensen ustedes la cantidad de imputados que tiene el metro de Lima el metro de Lima tiene como imputados a cuatro o cinco del MTC a tres de proinversión a otros como Nava como Atala al ministro Enrique Cornejo solo la semana pasada al jefe de la autoridad António Matías del Eléctrico solo la semana pasada cuando se ordena la detención preliminar de Alan García se ordena la detención preliminar de otros ocho más y hay otro grupo que está con prisión preventiva y ya van a cumplir treinta meses entonces no crean ustedes que esto es tan este tan sencillo porque le van a preguntar a Barta por todos y cada uno porque todos y cada uno merecen un juicio y merecen una condena que sea a ver que sea adecuada a su participación en los hechos directivos entonces no es lo mismo ser ¿no es cierto? el que prestó su nombre para que le pongan una cuenta con plata o sea un vulgar testaferro pero que ni siquiera sabe de qué se trata el delito porque le dieron una propina a cambio que ser el jefe de la organización entonces todas esas determinaciones se tienen que hacer luego de un largo interrogatorio corroborado además y encuentran encuentran ustedes también que la fiscalía ha hecho un trabajo previo de investigación dentro de los servidores de Odebrecht para poder preguntarle a Barata hoy quién es Chalán quién es Bandido quién le puso su sobrenombre cómo llegaron ahí por qué se vinculaban con él etcétera etcétera es largo lo que se puede esperar a hoy es como a ver para los seguidores de Game of Thrones ¿no es cierto? son seis capítulos ¿no? bueno este es como el capítulo uno todos se van a encontrar ¿no? en el dos todos se despiden antes de la batalla supongo que en el capítulo tres llega la batalla ¿no? entonces creemos que llega la batalla entonces hay que tener paciencia mucha paciencia mucha paciencia porque es una historia muy larga que involucra a muchos personajes con distintos grados de responsabilidad y con distintas participaciones e imputaciones miren para el caso del Cusco están dedicando un día entero para el Cusco me parece que es todo un día entonces son varias imputaciones el caso de la municipalidad de Lima hay varias horas dedicadas para eso también porque además ese es un caso complejo porque no solamente involucra a Odebrecht sino a OAS a otra empresa entonces las personas imputadas no van a ser solamente imputadas por la actividad de Odebrecht sino también por la actividad de OAS lo cual es mucho más complejo entonces paciencia tengan paciencia todo se va a saber mientras tanto yo lo único que les pido a todos es que apoyemos el proceso anticorrupción que cometen errores los fiscales por supuesto que cometen errores yo todo el día lo señalo pero eso no quiere decir que el proceso no esté bien o sea esto es como ir por una buena ruta o sea la ruta es buena vas a llegar al destino pero el camino está lleno de baches pues vas cayendo saltas en un bache en otro bache bueno pero sí es en ruta la ruta que ha marcado la fiscalía es la correcta bueno hay baches sí se equivocan yo creo que sí ahora hay que decir una cosa también que es cierta es la labor de la fiscalía conseguir la máxima sanción posible esa es su chamba o sea el fiscal tiene la mentalidad de yo tengo que conseguir la mayor pena posible para cualquier persona imputada en estos casos anticorrupción por actividades contra el estado ese es su trabajo para eso está el juez para moderar las aspiraciones del fiscal el fiscal no es juez la labor del fiscal es acusar no es juzgar él no juzga nada él pide 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 el juez es el que modera el pedido del fiscal lo aterriza a la ley ok entonces no es culpa de la fiscalía solamente que las prisiones preventivas se dispensen alegremente es mucho más culpa del poder judicial que tiene que aterrizar los pedidos a lo que dice la jurisprudencia actualmente y la ley bueno nos tenemos que despedir es martes recién que semana la que nos espera lo que si les digo es que estén todos atentos a su twitter porque están reportando desde allá muchos está este a ver bueno están todos los medios veo a Daniel Llovera que ha estado muchas veces acá con nosotros que está ahí paradito en Curitiba César Romero de la República está en Curitiba también Graciela Villasís del Comercio me parece que también está o sea están los medios más importantes han mandado equipo o sea que ahí vamos a tener transmisión más o menos rápido y por supuesto Didel el reportero está debajo de las piedras pero está ahí perfectamente nos vamos en Paypal quiero agradecer no voy a decir el nombre de la persona porque la conozco una persona que nos ha mandado un mensaje muy bonito y que ha escrito en el mensaje no solamente se puede mandar plata a través de Paypal sino también puedes escribir un mensajito sí 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 de verdad y hay que pedirle a la administración para que nos dé los mensajes porque recibe la plata pero nos manda los mensajes y los mensajes son muy simpáticos entonces voy a leer un pedacito del mensaje este porque no puede ser porque no nos den todo el mensaje ¿qué cosa es esto? ¿ya? dice acá dice acá queridos Rosy Abel Padres Dominicos y a todos los que trabajan en la radio los escucho todos los días desde Costa Rica y los felicito por el programa les envío esta pequeña colaboración que espero sea de mucha utilidad muchos cariños muchas gracias ¿ah? ¿qué tal? y en el mundo entero así que por favor como saben vivimos con muy poquita publicidad y mucha generosidad de ustedes no se olviden de colaborar con Radio Santa Rosa para que siga emitiendo todos los días el Padre Juan José nos ha enviado acá huevito de pascua tengo y estos son bien ricos estos son de los caros el Padre Juan José nos ha mandado un huevito de pascua cada uno acá de la ibérica que el chocolate es buenazo este bien rico y yo ya me había comido uno que me había dado el conejo el domingo pero ya tengo ya tengo otro para mí y estos son bien ricos porque vienen con un chocolatito dentro del huevito de chocolate ¿ah sí? sí la sorpresa es otro chocolate que bueno muy bien muchísimas gracias al Padre y feliz pascua para todos para todos nos vemos mañana mañana muy bien hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu Vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina